Y sé perfectamente qué es lo que está pasando hoy en el reto. Ayotzinapa es una institución donde se forman maestros para servir al pueblo, para educar al pueblo. Ahí fue educado Genaro Vázquez, ahí fue educado Lucio Cabañas, ellos en Guerrero aún todavía reclaman ese paso que dieron nuestros hermanos blancos en este continente. Un paso, sentimos que no es nada agradable para nuestro pueblo. Así como he escuchado, pueden pasar a partidos tras partidos políticos y va a seguir igual. Podemos poner un sacerdote y va a seguir igual. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando, el diseño político mexicano está mal diseñado. Donde no tomaron en cuenta todos los pueblos indígenas, el sentimiento de los pueblos indígenas. Eso. Nada, nada, nada dieron para tomar en cuenta a esos pueblos. Y aquí estamos, buscando qué comer en diferentes partes del continente norteamericano, o del país norteamericano. Aquí ando también trabajando, buscando el pan de cada día. Lo que no me ofreció México. Y aquí tengo mis hijos, y aquí hay muchos de nuestros hermanos chicanos, que también ellos llegaron a este país y que se desconectaron de todas sus raíces en México. Ahora ellos también, ellos están perdidos aquí. Y el gobierno mexicano está haciendo lo de los suyos. Puedes morir como un perro en México y nadie te hace justicia. El gobierno mexicano es un títere de todos los poderosos. Así es que, mis hermanos, tenemos que estar unidos, tenemos que estar fuertes y reclamar esos hechos que están sucediendo, no nomás en el estado de Guerrero. Están sucediendo en todo el país de México. Están sucediendo en toda Latinoamérica. A diario, indígenas, mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, están desapareciendo, se están muriendo por reclamar la justicia. Muchas gracias, mis negriquitos y canotatos. Si no, no yo ni me chile. Mi es tu niña, mi toque y pantocha. Mi es tu niña, mi toque y que chica huella en agua. Noche un tajame un ikan tichanezke, su queman tichanezke, su queman tichanezke, su queman tichalitititiaia, tu huehuet keme. Tame amas, su tiquiato tekiwa. Akinonon hoy a tu tekiwa, hoy a sacatlamekua, o temoxi xokoyotxi, o kimikte Hernán Cortés. Ya sacatlamekua, amam un ikaneme, noche tamme tichimiliako de ume. Shaka topantlahtoa, shaka itlaat, tamme tichistineme, ketla tichinotzi, cinti ipantocha, shtikpia tota, shtikpia tona. Noche o kimikitike, akinonon texiacana ya ipantocha. Shtazokamate noniwa, nane me tatacuaxle mesnoza, originario de Copalillo Guerrero, México, y pueblo indígena, de Alto Balsas. Alto Balsas, si no hubiéramos peleado, Alto Balsas hubiera desaparecido los pueblos indígenas de ahí, porque estaban planeando de hacer una presa hidroeléctrica ahí. Eso, mucha gente lo sabe, el gobierno del estado de Guerrero lo sabe, todos los, la mayoría de los pueblos indígenas lo sabe, de México, la Soca Matúmete. Gracias. ¡Gaoui! ¡Bravo! A todos los jóvenes, nosotros estamos aquí, somos mexicanos, estamos aquí por diferentes circunstancias, estamos aquí por la falta de empleo en nuestros países, porque nuestros padres no nos pudieron dar una oportunidad de estudiar, pero en estos momentos, esta es la primera vez que yo vengo a un acto, a un acto de estos. Estuve, estuve de protesta, estuve cuando estuvimos luchando, cuando convocó Univision, cuando convocaron a la gran marcha inmigrante, ¿dónde están ahora aquí las televisoras? Y tal vez estamos hablando, sí, y tal vez estamos hablando a la audiencia equivocada, porque nosotros estamos aquí, nosotros nos informamos. ¿Qué televisoras ya nos está pasando lo que está pasando? ¿Qué es eso ahorita? Nunca pasa nada. El 52 es el único que más o menos está pasando, pero el 34 y 22 no está pasando lo que está pasando. Estuve en México en el año 2012, cuando fueron las elecciones para, no sé para qué fueron las elecciones. Todas las universidades repudiaron a Peña Nieto. Y para mí, estas son represalias que él está tomando en contra, todo el gobierno, todo el sistema está tomando en contra de los jóvenes que lo repudiaron. ¿Por qué? Porque son la nueva generación y son los que pueden derrocar el sistema. Así que nosotros, nuestra responsabilidad es apoyarlos y no dejarlos abajo. Viva la lucha, diga la lucha hasta el final. Nada más quiero remarcar una sola cosa. Cuando llegaron los europeos a dominarnos y apropiarse de nuestros recursos y nuestro trabajo, dudaron entre matarnos o no matarnos. Dudaron entre aniquilarnos a todos o a ver qué chingados nos sienten nosotros que les estrobábamos. Decidieron por 500 años mejor utilizarnos y ponernos a trabajar de esclavos. Pero después de 500 años, como si les hubieran picado un pinche botoncito, volvieron a las andadas. Esta es una guerra de exterminio, compañeros. Ya se les acabó la paciencia a sus hijos de la chingada y ahora van sobre todo los que se opongan a sus planes de volar cerros completos para sacarles 3 gramos de oro. Gratis, sin dejar ni un peso en nuestro país. Donde nos están exterminando todos los que nos opongamos a que nos roben lo que es nuestro, el petróleo, por ejemplo. Pero principalmente la tierra, compañeros. La tierra es el centro de toda lucha y es lo que más ellos ambicionan. Esta matanza no tiene otro trasfondo más que ese. Los compañeros de Ayotzinapa son profesores en formación para defender al pueblo y para enseñar al pueblo a que defienda su tierra. Y después de 500 años, la oligarquía junto con los españoles capitalistas, los gringos capitalistas, etcétera, etcétera, han vuelto a las andadas, señores. Esto es una guerra de exterminio y que no se nos olviden. No nos van a dejar en paz hasta que nos callen o nos maten. Muchas gracias. Tenemos que acabar con ese gobierno. No lo necesitamos. No representa nuestros intereses. Es un gobierno asesino, psicópata. No lo necesitamos. No lo necesitamos. Gracias.